Eh, amigo. Me llamo Gordon, Bill Gordon. Amigo. Lleva sentado ahí varias horas. Apártese un poco, me molesta. Bola cinco. Partida. ¿Cuánto tienes? Once mil cuatrocientos en efectivo, contantes y sonantes. William, voy a comprarme algo para desayunar. Un sándwich de huevo y una taza de café. ¿Quieres algo, Charlie? Bueno, ya está bien. Vas a venir conmigo y desayunaremos en el hotel. Se acabó la partida. Aún no, Charlie. Eddie. La partida terminará cuando lo diga el gordo. Querías diez mil dólares y ya los tienes. Compréndelo, Charlie. ¿Qué tengo que comprender? Nunca entiendes nada, Charlie. No ves las cosas como son ni puedes verlas. He venido por él. Y no pienso saltarle. Le acompañaré hasta el final. La partida no terminará hasta que el gordo de Minnesota lo diga. ¿Ha terminado, gordo? Puedo más que él, amigo. Le he ganado toda la noche y le ganaré todo el día. Soy, soy tu mejor adversario, gordo. El mejor de todos. Y aunque perdiera, seguiría siendo el mejor. Sigue jugando. Es carne de cañón. ¿Qué ha dicho?